Yo quería salir porque ya eran muchos años que estaba ahí en la comisión, pero bueno, los chicos me dijeron si quería ser presidenta y en la votación gané. Hubo, digamos, se presentaron dos o tres personas, digo, para ser presidente. Para presidente se presentaron dos y bueno, gané yo. Y después sí, también te agradecía a toda la gente que llegó esa noche y bueno, que lo sigan apoyando así como lo están apoyando. Es decir, la importancia, digo, de que se acercó gente por ahí, quizás no la que a veces ustedes esperan porque sé que hace muchos años que están trabajando, pero que la hacen elegido significa que todo este trabajo no ha sido en vano de parte suya, ¿no? Sí, sí, yo te digo la verdad, creía que iba a ir más gente del barrio porque siempre necesitamos eso, gente del barrio, a ver que se llegue, que vean las propuestas, que lleven otras propuestas a lo mejor para ver qué hacemos, pero no, bueno, pero gracias a toda esa gente que se acercó. ¿Cuánto tiempo trabajando en la vecina, Patricia? Yo, bueno, nueve años, siempre, nunca presidenta, es la primera vez, pero siempre, ya hace nueve años que estoy, empecé con la subcomisión de fútbol de los chicos. Bueno, ¿y cuáles son los proyectos que tienen junto al grupo que ya vamos a estar nombrando, a este nuevo grupo que se ha sumado? Bueno, el lunes ya tenemos el proyecto de la Copa de Leche, ya se empieza, ya tenemos todo para empezar ahora el lunes, es lo que le decíamos a la gente, que si salíamos a la comisión que estaba, dejábamos ya ese proyecto, tenemos ya la rifa para circular también del Día de la Madre, y bueno, pensando ya para el Día del Niño, todo, y seguir con las ayudas sociales que hacemos, todo. Es decir, lo que por ahí la gente no sabe, que más allá de estos eventos que usted acaba de nombrar, que son visibles, hay otra ayuda que es la ayuda social que presta la vecinal y que no se sabe. Sí, sí, son muchas las ayudas, siempre que llegan, no la ayudamos con todo, pero siempre con algo le ponemos ese granito de arena a mucha gente. Especialmente en dinero, ¿sí? Sí, en dinero, en mercadería, en ropa, en calzado, en lo que ellos vayan y pidan. Esto de ser presidente, y más allá de que hace nueve años que trabaja, ¿es una responsabilidad mayor? Sí, yo no lo tomo como, es como yo les dije a los chicos, yo siempre he trabajado siendo de allá atrás, y que me imagino que debe ser lo mismo, nada más que tenemos que renovar la comisión sí o sí. A Diego, que es el presidente que teníamos, se le hacía imposible seguir como presidente, y él me dijo, dice Patricia, dice, ponete vos, dice que nosotros te apoyamos, y va a seguir él ayudándolos también. Además hay un detalle importante, ¿no? De haber sido posible la posibilidad de, digamos, que ustedes se retiraran, ya habían dejado, la copa de leche que comienza el lunes, la fiesta del día del niño, y también la fiesta del día de la madre, pero con los premios ya comprados. Sí, gracias a Dios, que con la mayoría de la plata ya pago, ellos tenían que largarla en circulación nomás los primeros días, porque ya mañana están los talonarios, los números también, y sí, ya casi pagos totales los premios. ¿Qué costo va a tener el bono de contribución? Bueno, el costo del bono va a ser de 750, la cuota va a ser de 150, va a ser 5 cuotas, y hay 10 premios, moto, el único que se cambió este año es un viaje a las cataratas para dos personas, y después todo electrodoméstico, como siempre. Bueno, si quiere dar a conocer la nueva comisión. Sí, bueno, presidenta Patricia Isla, vicepresidente Diego Ferreira, secretario Laura Paricio, tesorera Valeria Chávez, y vocales tenemos Seferino Balmaceda, María de los Ángeles Seguel, Rosita Perotti, Maico Barrio, Facundo Lazo, Jimena Quevedo, y suplentes, vocales suplentes son Jorge Rosales, Ana Mura y Lilian Iglesias. Es un grupo para, bueno, seguir trabajando dentro de lo que es la vecina. Sí, hay chicos que se sumaron ahora que siempre, aunque no estén en la lista, siempre van y los ayudan, como señoras también de la Copa de Leche, siempre agradecido a toda esa gente que sin estar en la lista siempre se acerca.